Bienvenido a Red Bee. Cada vez que alguien ingresa y miramos hacia atrás, no podemos creer todo el camino recorrido. Nos pone felices que estés acá y seas parte de todo lo que nos proponemos seguir haciendo. Sentimos y creemos que no construimos una empresa más. Es distinto. Somos un panal. Queremos contarte cómo nacimos, cómo llegamos acá. Nos conocimos trabajando en una empresa de desarrollo de software donde estuvimos 10 años. Hasta que un día el deseo de la empresa propia se hizo presente con demasiada fuerza. Cuando armamos Red Bee, pensamos en ser la empresa y los líderes que nos hubiese gustado tener. Somos un panal de abejas artesanas, obsesionadas por la calidad de lo que hacemos. Acompañamos a nuestros clientes en la transformación digital y queremos seguir creciendo. Para lograrlo, la clave está en gente como vos, que un día se unió al panal y no solo se quedó, sino que le habló a sus amigos de su experiencia en Red Bee y los refirió. Nos infla el pecho contar que más del 80% de quienes hacemos Red Bee llegamos como referidos. Vivimos ágilmente. Esto quiere decir que además de implementar metodologías ágiles en nuestros proyectos, lo hacemos como filosofía de vida. Hacer, revisar, hablar, darnos feedback y pensar todo el tiempo que podríamos haber hecho mejor. Nos gusta generar una cultura donde los conocimientos se compartan y donde podamos aprender todos los días de quienes tenemos al lado. Nos apoyamos en valores innegociables, excelencia, pasión, adaptabilidad, iniciativa, proactividad y transparencia. No nos acordamos muy bien cómo fue nuestro primer día en un laburo, pero sí sabemos cómo nos hubiese gustado que sea. Así que no te aburrimos más. Bienvenido, que sea el lugar que esperas encontrar. Ayúdanos a construirlo. Te dejamos un par de tips útiles. Un placer que estés con nosotros. Hoy es tu primer día en Red Bee y esperemos que sea el primero de muchos. Sentimos y creemos que esta no es una empresa más, es distinto. Bienvenido al panel. 간도 de görse el embarcador. Vamos. Bienvenido al panel. Bienvenido al canal. Y en el canal. Y en el canal. Andgas.